Se rebeló contra el destino Y a los infiernos descendió por osar Un ser que ansiaba lo divino Se vio sumido en la oscuridad Fue el hijo pródigo de Dios para velar la humanidad Y se perdió en su vanidad Su perfección y su belleza Solo le llevaron a ese trágico final Maldito destierro De el cielo hasta el infierno Sus alas ya no lo detienen Tan justo castigo Y a los infiernos descendió por los siglos De los siglos ordenados El rey eterno del castigo De almas que en vida se nutrieron del mal Hoy pagan su sentencia Entre las llamas se retorcerán Como leña arderán Simples mortales que eligieron mal Su tiempo llegará Sufrirán la eternidad Maldito destierro De el cielo hasta el infierno Sus alas ya no lo detienen Tan justo castigo El padre hacia su hijo Bien amado Lucifer No sueñador No sueñan, no lo dejes Los súbamos El amor Como les da Y la especial De Dios ¿Hamp? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!